Música Música Mira como llego con estilo fresh Siempre ando souflex, te tumbo suplex Quedamos 5 bolsas y compramos 10 Subiendo nivel, rayas en la piel Modo macabro, filoso en las barras Somos jaguares sacando las garras Ella me encanta neta que es muy guarra Quilosa en la mesa cual Tony Sus labios cereza, la nena anda horny Quiere montarme cual pony Se mueve cual porno y fuma mucha joni Yo en el estudio hago money Toda la semana levantando lana Mis rimas filosas cortan con katana Me fui con hispana a hacerme una jarana Ey que! Vemos 5 bolsas y compramos 10 Ya perra que yo soy el juez Desde morrito la cruza no ven Y si atrás no me escuchan lo digo otra vez Ey! Nena loca te llave a molir la boca yo No, no es mi novia solo la traigo de esconda Ey! Nena loca te sabe a molir la boca Ey! Nena loca te sabe a molir la boca Yo! Nena loca te sabe a molir la boca Yo! Nena loca te sabe a molir la boca Yo! Crazy bitch! I just got it richie All the way! Ay! 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 She put it on me Yo! Money! 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 Yeah! Yeah! She put it on me Ay! 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 Lookin' like Uma Throw me with a bottle of the motherfuckin' pills And I need a better honey I kind of sense You can call me Johnny I need some chaos Like these bitches need some money Don't try me boys Promise shit ain't funny Bring me up You can ask your brother I have my dick up Bring me to my bitch Reventando dientes con el bat Mira a quien llegó who's back La 32 toda black Tu zorra me manda un pack On the track Soy el ass del compás Capataz y ya va atrapando el piso Con su ass Cielando cuentas no miente Coro de artistas todos delincuentes Tengo la cima grabada en la mente Y un arsenal de rimas contundentes Ey! Ya! Nena loca te sabe a molir la boca Ey! Ya! Nena loca te sabe a molir la boca Ey! Ya! Nena loca te sabe a molir la boca Ey! No, no es mi novia solo la traigo descuenta Ya!